cuando estáis ensamblando vuestros juegos vale vosotros venís y ponéis make vale yo pongo make ahora y la mayoría vais a tener algo como esto decidme que lo veis bien vale que el tamaño de letra se ve que estoy seleccionando y que y que lo veis bien ahí que sabéis lo que es muy bien se ve bien perfecto pues el juego como veis el que tengo yo ahora mismo empieza en 4000 porque hemos hecho empezar los juegos en 4000 hemos hecho empezar los juegos en 4000 porque nuestra zona de memoria del amstrad cpc va de 0 a ff 65 mil 536 posiciones divididas en cuatro bancos de 16 cas y el primer banco de 16 cas que va de 0 a 3 ffff es un banco susceptible por el amstrad de ser utilizado como rom o como ram es decir la cpu cuando quiere leer la posición 2000 simplemente escribe en el bus de direcciones un 2000 y lee lo que pone en 2000 pero el resto de circuitería del cpc sí que tiene controlado que ese 2000 vaya a parar a la ram y responda a la ram o vaya a parar a la rom y responda a la rom esto lo hace a través de un chip que se llama el gate array que es el que marca en un momento dado si está activa la ram o está activa la rom de modo que hace que lo que ponemos en el bus de direcciones responda a un chip o responda a otro y eso permite al amstrad leer la rom y luego escribir en ram en las mismas posiciones de 0 0 0 a 3 ffff el banco que hay en empezando en 4000 nunca se solapa con la rom y siempre en principio cuando se arranca el cpc está vacío ahí no hay nada no se está usando por eso ponemos por defecto en 4000 pero la ram como ya os comenté al principio la ram en principio es nuestra toda prácticamente podemos utilizar toda la ram y particularmente tenemos 16 cas que no estamos usando si hacemos empezar nuestro juego en 4000 hay 16 cas que van desde 0 0 0 a 3 ffff que no estamos usando y es tontería no usar ram que tenemos de hecho es más la vais a necesitar vale hasta ahora no os he dicho nada de esto pero como quedan dos semanas y ahora cuando vais a empezar a meter contenido todo eso que hay ahí lo vais a necesitar vale cuestiones sobre cómo hacer que vuestro programa empiece antes la forma de hacer que vuestro programa empiece antes es sencilla fijaos que aquí cuando se llama linker aquí a ese dcc vale que lo veis que está aquí hay un parámetro que se le pasa que es este que ya lo conocemos menos code lock 4000 es ahí donde le decimos que tiene que poner el código en 4000 y por tanto esto es lo que le dice que el código empieza en 4000 y lo que nosotros podemos cambiarlo este valor está en nuestros make files esto está si nos venimos aquí yo me voy a cfg build config que es la configuración de build y aquí veréis que hay una macro llamada z80 code lock 4000 si yo este z80 code lock 4000 lo cambio y pongo por ejemplo 8000 vale y ahora hago un make clean y hago make veréis que generó el juego y entonces esto está en 8000 donde podemos poner nuestro juego para poner nuestro juego lo podemos poner en prácticamente cualquier parte de la memoria solo tenemos que tener en cuenta algunos pequeños detallitos respecto a esto pequeños detalles a tener en cuenta abrimos un picherito de la posición 0 a la posición 40 los 64 bytes originales del principio de la memoria hay una cosa que se llama vector de interrupciones sabéis que en el amstrad cpc tenemos una cosa llamada interrupciones en el z80 y sabéis que se producen varias por fotograma y que además esto es lo que utilizamos cuando ponemos halt porque cuando nosotros ponemos halt la cpu se para y solamente vuelve otra vez a funcionar cuando le llega una interrupción el vector de interrupciones para lo que sirve es porque podemos hacer que cuando llegue una interrupción al amstrad se ejecute uno de los bloquecitos de memoria que hay aquí vale ahí hay 64 bytes divididos en 8 bloques de 8 bytes y entonces hay un modo de interrupciones de la cpu que lo que dice es si te llega esta interrupción ejecutas esto que hay ahí de normal en nuestros juegos de amstrad y sobre todo si llamamos a la función disable firmware esta función una de las cosas que hace es una instrucción llamada im1 que es interrupt mode one vale esto es el modo de interrupciones 1 el modo de interrupciones 1 es el que utilizamos nosotros por defecto y lo que hace es lo siguiente siempre 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 que llegue una interrupción a la cpu lo que produce automáticamente es en cuanto termine la instrucción que se estaba ejecutando en ese momento hace implícitamente esto salta a la posición 38 en hexadecimal de la memoria es decir aquí 0038 y sabéis que de 38 a 40 tenemos 8 posiciones vale entonces ahí hay 8 posiciones que lo que están marcando es lo que va el código que se va a ejecutar cuando llegue una interrupción cuando nosotros ponemos disable firmware lo que hace disable firmware es escribir aquí vale dos instrucciones pone ei y en 0039 pone red vale que esto es un byte y esto es otro byte de modo que cuando viene una interrupción se salta aquí y entonces ei que sirve para hacer enable interrupts porque cuando se salta ahí por una interrupción se deshabilitan porque mientras se está gestionando una interrupción no quiere uno que vengan más nuevas interrupciones así que las rehabilitamos y red que es lo que se hace con esto bueno este red es porque esto en realidad no es un jp vale es una especie de call vale no es exactamente ni una cosa ni otra pero es para que nos hagamos una idea entonces esto significa que nosotros podemos poner nuestro programa donde queramos pero no debemos pisar estos dos bytes porque si pisamos esos dos bytes entonces lo que va a ocurrir es que cuando salte una interrupción lo que haya ahí se ejecutará y será lo que nosotros hayamos puesto de hecho si nosotros queremos que eso lo podéis ver en los vídeos y lo vais a necesitar muy probablemente para cuando pongáis música y efectos de sonido vais a tener que modificar esto de aquí para que cada vez que haya una interrupción se llame a una rutina vuestra que diga oye si se ha ejecutado una interrupción pues yo lo que hago ahora es cuando cada seis interrupciones llamo a la música y así la música se ejecuta de forma síncrona cada seis interrupciones que se producen vale entonces el código que hay aquí normalmente lo que vais a querer que haga en algún momento es en vez de e i y red es que querréis que haga algo como esto algo como jp a una rutina a music control o lo que sea vale y luego la rutina ya hará red o hará lo que tenga que hacer si ponéis algo de este estilo vale o sea pensad que ahí se ha llamado con call de aquí se salta vuestra rutina cuando vuestra rutina haga red pues volverá a donde se haya hecho el call que es lo que se estaba ejecutando antes esto de aquí son tres bytes vale con lo cual ocuparíamos el 38 el 39 y el 3a vale es lo que estaríamos ocupando si hacemos esto de 3b en adelante está disponible para nosotros podemos poner nuestro programa y todo lo que queramos de 3b en adelante y además nos queda de 00 hasta 37 vale que es el vector de interrupciones pero que eso es en otros modos de interrupción en los que se utiliza en el modo 0 o en el modo 2 como vamos a usar el modo 1 de interrupciones y no vamos a preocuparnos de cómo funcionan los otros modos porque eso normalmente es para hardware externo se puede usar para otras cosas pero en general es para hardware externo esta zona de aquí la podéis utilizar vale podéis utilizarla vosotros es ahí tenéis unos cuantos bytes más para utilizar y esto nos sirve como plantilla para decir bueno para ir sobre seguros si yo pongo en 40 mi código de 40 en adelante no afecto al vector de interrupciones no afecto a nada no hago nada así que puedo poner mi código de 40 en adelante lo que quiera bien entonces uno puede decir vale perfecto si esto es así porque lo tenía yo en 4000 porque no lo pongo en 40 y tengo el resto de la memoria para mí no vale vamos a poner esto en 40 bueno primero lo voy a volver a poner en 4000 y lo voy a ejecutar pongo en 4000 ensamblo y ejecuto y este es el juego que teníamos hasta ahora vale ahí lo veis pulso espacio tengo mi personajillo vale esto puedo saltar moverme vale me subo las plataformas ahora yo digo bueno pues voy a pasarlo a la posición 40 de memoria porque lo puedo poner más abajo y ya está vale pues vamos a ello lo pongo en la posición 40 y ahora ejecuto bueno ya debe de ejecutarse y pasa esto alguien puede decirme que ha sucedido porque yo he dicho que puedo escribir en cualquier parte de la memoria no porque esto ha reventado porque ha explotado mi programa el inicio del programa no no es por eso adrián no es por el inicio del programa el inicio está en 40 pero no ha explotado por eso voy a ejecutar con WinApe vale bueno antes de ejecutar con WinApe voy a necesitar hacer un cambio porque si no no lo vais a ver vosotros voy a hacer un cambio aquí un momentito y ahora ejecuto con WinApe para que lo veáis no sé qué tamaño tendrán las letras en WinApe estas letras como las veis de tamaño se pueden llegar a leer no puedes usar funciones de rom porque las sobre escribe sobre escribir la rom siendo memoria de solo lectura se me hace difícil Jorge no se puede sobre escribir la rom y de hecho es que de 0 a 4000 no está la rom yo escribo siempre en ram lo que he dicho es que el procesador puede leer de rom y de ram vale de rom y de ram se puede leer escribir solo se puede escribir en ram en la rom no puedo escribir vale de hecho cualquier escritura que yo haga esté activa o no la rom cualquier escritura siempre va a la ram lo que cambia es cuando leo si yo leo puedo leer de rom o de ram según lo que esté activo vale si no mueves la pantalla se ve más o menos esto de aquí si no intento ampliarlo vale si queréis Ignacio dice que en algún momento dentro del juego cargases alguna posición relativa cuando empezaba el programa en 4000 no porque cuando yo vuelvo a ensamblar todas las posiciones se hacen una vez más de acorde a lo que yo estoy ensamblando ahora y ya habéis visto que lo he puesto en 8000 lo puedo poner donde quiera al ensamblar en ese momento el linker resuelve las posiciones para donde yo voy a meter el programa así que ese no es el problema fijaos si veis lo que pone aquí aquí tengo el remove interrupt handler que eso es básicamente el disable firmware ahora lo voy a hacer no se puede hacer más grande esta ventana vale entonces yo lo primero que hago que bueno no era muy necesario pero pongo el puntero de la pila en 8000 como ya os dije los que queráis hacer doble buffer usando las dos zonas altas de la memoria de C00 y de 8000 ponéis el SPI eso en mi juego es irrelevante le voy a ir paso a paso a ver donde explota primero esto que es lo que os he dicho esto es el disable firmware lo ejecuto no pasa nada ejecuto el menú init y entonces reviento en el menú init vale muy bien vamos a volver a ejecutar y vamos a ver dentro del menú init que es exactamente lo que revienta vale ejecuto ejecuto F7 y entro en menú init y aquí hay un sys render init vale voy a inicializar el render se inicializa vale de hecho se ve medio inicializado ahí va bien a continuación tengo el set draw char M0 lo llamo no pasa nada y a continuación tengo un draw string M0 y cuando llamo a draw string M0 reviento ¿por qué? ¿por qué reviento al llamar a draw string M0? alguien que me lo diga alguien puede decirme por qué reviento al llamar a draw string M0 si es que alguien lo sabe no parece que sepáis a qué se debe si es así os lo voy a explicar porque este es el único motivo algo del firmware será no porque el firmware está deshabilitado el firmware ahora que os he explicado cómo funciona el vector de interrupciones vale el firmware funciona gracias a esto que tenéis aquí porque lo que hay inicialmente en la memoria RAM es un salto aquí a una serie de código que está en la zona de memoria B00 bueno está en BFF BA BB por ahí y es un cacho de código que lo que hace es activar la ROM y saltar a posiciones de la ROM donde está el firmware y esto es el salto a ese código que hay ahí cuando nosotros lo quitamos ya el firmware no se ejecuta vale draw necesita pintar un trozo de memoria alineado y ahora al comienzo no la alineación no depende de donde yo tenga mi código la alineación depende de donde yo pinte de donde esté apuntando yo al pintar no ha cambiado eso no es ese el motivo el motivo os lo voy a enseñar ahora vale a ver si puedo esto es vale si venimos a la ayuda de cpctelera y venimos a strings yo os he comentado más de una vez que leáis las rutinas que utilizáis pero veo que algunos las estáis utilizando sin haberlas leído si me voy a draw char m0 veréis que aquí hay requerimientos y limitaciones y esto primero que hay aquí probad a leerlo no coloques esta función su código no lo coloques por debajo de 4000 en la memoria para poder leer los caracteres de la ROM porque los caracteres del sistema no están en la RAM están en la ROM para poder leer la ROM esta función habilita la ROM baja es decir en mitad del código de la propia función hay una instrucción que dice a partir de ahora todo lo que se lea en 00 a 3FF se lee de ROM en vez de de RAM pero claro como el propio código de la función está en esas direcciones de memoria si yo por ejemplo estoy en la dirección pongamos que estoy en la dirección de memoria 3000 no voy a decir el código pero imaginamos que aquí hago habilitar habilitar ROM vale y el código de la función continuaba en 3002 pues haciendo un LDA 24 lo que sea esto ya no se lee porque en cuanto en 3000 he habilitado la ROM la siguiente vez que la CPU va a leer el siguiente byte que hace fetch de la memoria lo hace de la posición 3002 y ya no coge el 3A24 que tendría que coger de aquí porque esto está en RAM y yo he habilitado la ROM así que lo siguiente que hace es leer la posición 3002 de ROM y por tanto estaba a mitad de ejecutar mi función y empieza a ejecutar código leyendo bytes de la ROM con lo que sea que haya ahí y eso es lo que provoca que pete directamente porque deja de ejecutar una cosa y empieza a ejecutar código aleatorio de lo que haya en ROM y por eso aquí está esta advertencia que dice no poner nunca el código de setDrawChar bueno de set no de drawCharM0 ni el de drawString que también dice lo mismo porque drawString usa drawChar ¿vale? las dos usan esta en realidad que es drawCharM0inner y esto es la advertencia que dice si lo pones por debajo de 4000 te va a explotar pero ojo esta advertencia es ligeramente incompleta porque si yo pongo este código por encima de 4000 también puede pasar otra cosa y es que si mis strings los datos de mis strings están por debajo de 4000 cuando la función esté pintándolos le pasará lo mismo que en lugar de leer los datos de mis strings si mis strings tengo una en 3000 y aquí por ejemplo tengo un string hola ¿vale? 3001 tengo la O 3002 la L 3003 la A ¿vale? si yo tengo habilitada la ROM para leer y estoy escribiendo caracteres y voy a leer la posición 3000 esta H está en RAM no está en ROM entonces leeré lo que haya en ROM que será cualquier cosa entonces pueden salirme basura por la pantalla porque en vez de leer mis caracteres que están en RAM estará leyendo ROM por tanto el único problema que tenéis con funciones de cpctelera el único problema si movéis vuestro código por debajo de 4000 es que estas funciones puedan estar por debajo de 4000 os aviso la mayoría de las veces cuando empecéis a meter nuevos datos en vuestro código lo que va a pasar es que estas funciones igual que el resto de código de cpctelera como se linka al final del binario van a tender a estar cada vez más alto y más alto y más alto en la memoria ¿vale? de hecho si yo ahora lo miro que eso se mira en el yo hago un cat del fichero .map ¿vale? aquí se llama game.map ¿vale? este fichero que ya sabéis bueno en vez de hacerlo un cat lo voy a abrir aquí para que sea más bonito el game.map ¿vale? este ficherito que ya conocéis que os dice en qué posición están todos los símbolos ¿vale? aquí nos dice dónde está drawstring m0 ¿vale? aquí en ae3 ¿de acuerdo? entonces yo puedo hacer que esto esté por encima de 4000 solo tengo que sumarle a esto unos 3500 3500 vale se va a poner 3500 más así que pondré el código ahora mismo en 3500 y ensamblaré vale voy a ensamblar y en cuanto el código esté en 3500 si no si no me he equivocado igual me hacía falta un poquito más me hacía falta un pelín más ¿vale? 3500 me quedaron 3f a 3 ¿vale? estas dos están por debajo de 4000 le pongo en vez de 3500 3600 y ahora ya sí voy a acabar poniendo mis funciones por encima de 4000 como veis ¿vale? ahora ya tengo mis dos funciones drawstring por encima de 4000 de hecho buscando cpctstrings como veis aquí el módulo todo lo que tiene cpctstrings está por encima de 4000 ahora no hay problema teórico con la ejecución vamos a ejecutar y vamos a ver como veis la ejecución funciona pero ahora mismo tenemos basura en la pantalla y esta basura en la pantalla se debe a lo que decía antes que los datos exactamente de mi texto están por debajo de 4000 ¿vale? no sé cómo se llama mi texto porque creo que igual no está aquí ¿vale? vamos a verlo en el manager del menú aquí mis asti strmenu y strpress yo ahora si hago un make serán símbolos globales y los podré ver entonces ahora str subrayado ¿vale? y veis donde están en el game manager y el game manager está todo justo por debajo de 4000 y eso es lo mismo que pasaba antes ahora me funciona el código de drawstring porque está por encima de 4000 pero mis datos se están leyendo de rom en vez de de ram que es donde tengo mis dos strings ¿vale? así que esto también lo tengo que subir necesito como 50 más ¿vale? y con eso ya lo tengo todo bien hay más opciones aparte de esto que estoy haciendo de ponerlo a mano ¿vale? de hacer así las cosas se pueden ubicar de forma exacta en memoria yo puedo decir que quiero una cosa en un punto concreto de la memoria eso tiene otros problemas eso lo veremos en futuras sesiones pero se puede hacer también ¿vale? ahora mismo ya está todo por encima de 4000 y ahora ya debe de funcionar bien bien hay otra opción que tenéis para bajar el código a 4000 y es hacer que tengáis en vez de utilizar la rom con los caracteres del sistema podéis utilizar una cosa que expliqué el año pasado que es básicamente hacer vuestro propio set de caracteres es decir utilizar vuestras propias fuentes personalizadas si usáis unas fuentes personalizadas las ponéis en ram y hacéis como explico en ese vídeo la modificación de las funciones de cpc telera para que en vez de activar la rom lean de ram todo este problema desaparece y además tenéis fuentes personalizadas la única diferencia es que las fuentes nos ocuparán espacio ¿vale? esa es la única diferencia porque ahora mismo estas fuentes no ocupan espacio porque están en la rom pero si creamos las nuestras propias sí que nos ocuparán espacio ¿vale? ¿se ha entendido todo esto? ¿alguna duda respecto a este problemilla? ¿vale? os queda una opción más para poder aprovechar todo lo que hay por debajo de 4000 y es simplemente meter datos ¿vale? eso es memoria vosotros podéis utilizar como sabéis la memoria como queráis y utilizar la memoria como queráis puede ser tan sencillo como escribir en 4000 quiero decir o escribir en 40 si yo por ejemplo me creo aquí una dirección de memoria me digo buffer datos y esto hago igual a 40 entonces ahora en cualquier sitio de aquí yo puedo hacer ld hl coma buffer datos y entonces puedo hacer un ld bueno esto lo pongo en d por ejemplo y entonces pongo ld hl mapa o lo que sea ldbc coma 200 bytes y ldir y estoy escribiendo en buffer datos que es 40 es decir yo puedo utilizar esa memoria yo no tengo por qué hacer un ds para reservar ni hacer nada yo sé que la memoria que hay de 4000 de 40 a 4000 no se está usando no la está usando nadie no hay programas paralelos no hay nada funcionando salvo mi código vale lo único que se ejecuta son interrupciones y ya las tengo puestas con un ei y un red entonces esa zona es para mí entonces lo único que tenéis que hacer con esa zona de memoria es escribir en ella si queréis o bajar el código lo que vosotros veáis según vuestro juego pero así la podéis aprovechar que si no tenéis 4000 de espacio que no estáis usando para nada y que os va a hacer falta que no estáis usando Gracias por ver el video.